Música Eso también hace falta porque así como hay una necesidad del ají dulce de Venezuela Hoy tenemos la oportunidad de conversar con la familia Rojas Páez Quienes residen aquí a las afueras de Madrid Y que hoy nos van a contar sobre un emprendimiento que a más de uno les va a maravillar Bienvenidos a diáspora venezolana familia Muchas gracias Bueno, estamos aquí y nos sorprende mucho lo que tenemos de fondo Tenemos lo que es el ají dulce venezolano Algo que siempre en el exterior cuesta conseguir Cuéntenos un poco como se decidieron ustedes a suplir esa carencia que tanto añoramos en la cocina Cuéntelo, mástelo usted Bueno, realmente llevamos en Madrid ya 13 años Y nos hemos visto en la necesidad pues de tener este producto en nuestra dieta básica Entonces es un proyecto que lo tenemos desde hace 5 años Y hemos venido adaptando a la parte climática de este país Porque las condiciones climáticas son diferentes a lo que es Latinoamérica Entonces nos ha costado bastante su adaptación para lograr una producción Como ya pues hoy en día la tenemos Gracias a nuestro esfuerzo, al sacrificio y a la colaboración pues de la familia Que todos es un proyecto familiar Y que hemos venido pues todos mancomunadamente pues Haciendo pues este esfuerzo para que esto sea posible Para muchos de nosotros, o sea nosotros casi todos los venezolanos Fuera que cocinamos comida venezolana extrañamos el sabor de ají dulce Pero no todos tenemos la capacidad de sembrar ají dulce y conseguirlo aquí Que se nos ve, usted en Venezuela que hacía, que se dedicaba Bueno, de tradición de toda mi familia ha sido agricultores Desde mis bisabuelos, de mis abuelos, de mi padre Y yo, bueno también pues yo trabajé con mi padre Teníamos una finca ¿Era venezolano ellos? Sí, canarios, mi padre es canario de la isla de La Palma Y bueno, este, trabajé con mi padre por muchos años Sembramos, inicialmente mi padre sembraba tabaco En el estado huarico Y de allí pues pasamos a sembrar tomates, cebollas Y bueno, siempre dentro de lo que es el ambiente agrícola Y como dice pues esas costumbres pues uno las lleva a donde vaya Claro, esa experiencia de vida la busca replicar siempre donde esté Sí, sí, sí Entonces bueno, hemos llegado a España Y nos hemos visto con una necesidad pues de De que no encontrábamos el ají dulce por ningún sitio Entonces es algo que nos hacía falta porque era nuestra costumbre Nosotros usábamos mucho ají dulce en nuestra comida allí Y bueno, ese fue pues el inicio pues el incentivo para comenzar pues con este proyecto Ha sido fuerte, ha sido difícil Bueno, hemos tratado pues de sacarlo adelante Hoy ya pues podemos decir pues que lo estamos logrando Ya las plantas se nos están adaptando a la situación climática de este país Y bueno, ya contamos pues con una cosecha para poder suplir pues a todos los venezolanos Que así lo deseen pues que quieran seguir manteniendo esos sabores Y esa tradición que tanto nos arraiga a nuestras costumbres venezolanas Bueno y toda producción tiene que tener un control de calidad, ¿cierto? O sea, usted que nos puede decir que en la cocina seguramente aporta el sabor realmente Mira, estamos cerca Se parece que nos puede decir de ese ají dulce que ustedes producen Bueno, en realidad cuando Remontándome o vamos a decir haciendo una retroflexión En relación a que cuando Nosotros tomamos la decisión de venirnos Por las circunstancias que todos sabemos ¿Estamos hablando de qué año se vinieron ustedes? En el 2006 Aunque mi hijo se vino dos años antes En el 2004 En el 2004 Sí Y uno deja muchos, muchos quereres vamos a decir No solo la familia Sino todo Y como dicen muchos Se suele decir Metemos la vida en una maleta Y nos venimos Ese proceso luego de adaptación Que es tan Es fuerte porque no es fácil emigrar Y dejar todo Uno trata como dice de buscar Algo que nos dé como un poco de consuelo Y en ese sentido Nuestros sabores Esa búsqueda Nos han ayudado Empezamos a buscar Lo que comíamos allá El plátano maduro Las carahotas La harina pan El queso llanero El queso llanero Pero que no lo conseguimos aquí Pero bueno Uno de los primeros que comenzó Bueno que como dicen Nos declaramos en campaña Buscando Esa comida El cilantro El ají Ni soñarlo Ají picante Era lo que conseguíamos La guindilla La Bueno Uno En parte Para Comienzas a A ir incorporando ¿Verdad? Va experimentando Sí La comida de aquí Pero siempre Tienes esa Como esa carencia Claro Esa necesidad Y entonces Bueno Hicimos las hallacas El primer año Bueno Vamos a meterle pimiento Y no era lo mismo No era lo mismo El cilantro Bueno Nos falta el ají dulce Y siempre teníamos esa Es La misma canción Sí El ají dulce Lo que nos falta Mira Conseguimos alcaparra Pero nos falta el ají dulce Por años Hasta que bueno Decidimos Bueno Vamos a traer Una semilla La semilla Empezamos a experimentar A probar En macetas Y Bueno Tuvimos nuestros primeros ají Y los guardamos Hicimos una conservación Al baño de maría Para tenerlo Lo guardamos Para las hallacas Oye Que diferencia Hacia falta Fueron monumentales Sí Esa primera hallaca Con nuestro ají De toda la vida Oye Es otra cosa Es otra cosa Y Y ahora Que bueno Que disponemos de más ají Porque tenemos más A la carne Es que Es el sabor De toda la vida Completo Completo El de mi mamá El de De mi abuela De mi tía De todo De todo Bueno Y tú como segunda generación Estás ayudando a tus padres Y que estás involucrado De lleno En todo lo que es el proceso También te encuentras Con la parte de la distribución Sí Supongo que cuando Tú llevas este producto A las personas Y lo reciben ¿De qué manera lo reciben? Mira Es Es algo que no Nos esperábamos Nosotros después De estar trabajando Durante muchos meses A tiempo Casi completo Para poder llegar A tener esta producción Hoy en día Nos estábamos contando Que cuando Fuese Entregar Un pedido De ají dulce Nos recibieran a la gente Con tanto cariño Es Es impresionante Es impresionante De verdad Claro Estás llevando En un producto Un pedacito de Venezuela ¿No? Es lo que sentirán ellas Sí, mira Nos ha pasado de todo Nos escriben Constantemente Por las redes sociales Cuando Después de haberlo entregado Contándonos los platos Que van a hacer Lo emocionados Que están Antes de ayer Fuimos a entregar A una señora Aquí en Madrid Y lo primero que hizo Fue ponerse a saltar De alegría Es que Contenta Contentos Y Tuve una experiencia Que a mí me llegó Me llegó al corazón Porque Fui a llevar un pedido A Aranjuez Y era una pareja Bastante mayor ¿No? Más o menos Como de 70 y algo Años Y Yo siempre le digo Para apoyar nuestro proyecto Por favor Escríbanos en nuestras redes sociales Si el sabor es auténtico Exacto ¿Sabes? No hay nada mejor que eso Que un propio paisano te lo diga ¿No? Mira, este es el sabor Que estamos buscando Y a nosotros nos ayudaría Exacto A difundir Este proyecto Pero el señor Me dijo Mira Eso dalo por hecho Pero además Voy a coger un poquito De lo que me has traído Y se lo voy a llevar A un restaurante venezolano Que hay aquí Para que lo prueben Y le voy a dar Tu número de teléfono Que Es Que tu comunidad Te quiera ayudar Exacto ¿Sabes? Que te dé las gracias Cada día Que tú Estás entregando Lo valoren Eso es algo muy grande Algo que de verdad Quiero transmitir las gracias Las gracias De verdad Vemos en tu identificación Que tienes el dominio Ajidulce.es Esa página ya está Está activa Es la tienda online Ya pueden hacer pedidos Pueden hacer pedidos Pero estamos hablando Solamente de la comunidad De Madrid O estamos hablando De toda España Estamos hablando De España y de Europa Y de Europa incluso Nacemos en Viva Europa Y las redes sociales Las redes sociales Arroba Yo quiero Ajidulce Bueno ¿Quién no quiere Ajidulce? Sí señor En cuanto a las dificultades Pero Disculpa Eso ha sido Eso tiene su anécdota También Porque cuando comenzamos Con esto del año pasado A mover las redes sociales La gente nos decía Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ajidulce Eso se queda Yo quiero ajidulce En cuanto a las dificultades Que han conseguido Porque Obviamente el clima Es uno de los que más afecta La producción en Venezuela Quizás era más Más continua Tenían más producción Una mata de ají como tal Podía dar quizás Más productos Más frutos En el año Aquí quizás Un poco menos ¿Qué otras dificultades Han conseguido ustedes? Bueno Una de las dificultades Que Que tenemos Es el El corto tiempo De producción El ajidulce Como tal Es una planta Bianual O sea Puede durar Dos años Y hasta tres años En condiciones ambientales Pues en autóctonas ¿No? Latinoamérica En España Nuestra Nuestro ciclo De producción Es muy corto Se limita A unos cuatro meses De producción Entonces Recomendamos A todas las personas Pues que Nos compran El ajidulce Que lo conserven Que hay Diferentes formas De conservarlo Que mantienen Su sabor Y su aroma Original Intacto Puede ser congelado Puede ser confitado Puede ser Troceado Y bueno Hasta dulce Hasta dulce De ají Que es Una cuestión Riquísima ¿No? Lo estamos haciendo No lo he probado Ya lo tengo ahí anotado Entonces Pues lo vas a probar Porque Si lo tenemos También Entonces Pues Esas son Una de las De nuestras Limitantes Es el El corto Tiempo Que tenemos Para lo que Es la Comercialización Cosecha Y comercialización Y bueno La invitación Entonces Para todos Los paisanos Que no los Conozcan Que visiten Su página web Ajidulce.es Y antes de irme Quería comentarte algo Quería preguntarte algo Porque Tú eres Hijo De inmigrantes Si Y hicieron vida En nuestra Venezuela Tú también Fuiste inmigrante Desde muy pequeño Y ahora te tocó Hacer este viaje De vuelta De regreso Si Si la circunstancia Del país cambiara Si algún día Lo que está pasando Por allá Deja de pasar Si esa desgracia Se termina Tú te ves En un futuro En esos llanos Huariqueños Mira Cuando nosotros Nos vinimos para acá O sea Esto fue un proyecto De O sea Siempre De familia Porque Gracias a Dios Pues somos Somos unidos Una familia unida Y siempre Todo lo hacemos Consensual ¿No? O sea Tomamos las decisiones En familia En familia Entonces Nuestro proyecto Era venirnos nosotros Para acá Y estar O sea Estar aquí Seis meses Cuando ya Nos jubilemos Y seis meses Irnos a Venezuela Ese era nuestro proyecto Lo ideal Hoy en día Pues eso Pues no No procede Hasta que aquello No cambie Pero si añoro Venezuela Venezuela la llevo En mi corazón Y si quisiera regresar De verdad ¿Y usted? Bueno Lo que pasa es que Él Ha vivido más en Venezuela Que aquí Realmente Es un venezolano Con origen canario Sí Simplemente Sí 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 Claro Cambiando las condiciones Que nosotros todavía Tenemos nuestra casa En Venezuela Y Este Uno Vive soñando En qué hacer Cuando vuelva A Venezuela Yo aparte de Llama de casa De apoyarlos a ellos Yo estudié acupuntura Y yo me veo Con un consultorio De acupuntura En Venezuela Claro Soñando con eso Sí Sí Bueno y tú Que ya tienen Este proyecto aquí armado Y que va a triunfar Y que ya está triunfando Pero que va a O sea Estamos viendo solamente El comienzo Sí Y de todas maneras Tú piensas que en un futuro En Venezuela Te ves allá de repente Volviendo O está O visitando Mira Soñar A lo grande Sí Ahí entraría a Venezuela Siempre Y yo lo veo De esta forma Yo llegué a España Con 19 años Ya llevo 15 años Y Aunque los planes Iniciales eran distintos Pensaba que Bueno Podría yo Hacer una profesión En España Y volver a Venezuela Y llevar lo que Hubiese aprendido Mis experiencias Por estas tierras Ya las cosas son distintas Yo pienso que hoy en día Quizá puedo tener hijos Aquí Esos hijos van a ser Españoles Españoles Y van a crecer Con estas costumbres Con Con la tradición española Pero Siempre Inculcándole Lo que Lo que yo llevo En el corazón de Venezuela El amor El respeto A nuestra tierra Y puede ser que un día Yo vuelva Y mis hijos Puedan volver también O sea que Es una cuestión de que De que no vamos a parar De emigrar Una generación allá Una generación aquí Exacto Bueno como dice tu padre Tu padre está allá Y tuvo ese cariño Por esa tierra Que lo acogió Y nos toca también Nosotros aquí También tener ese cariño Exactamente Y irían a visitar A los abuelos Eso siempre Bueno familia Muchísimas gracias Por este hermoso proyecto Que nos han dado a conocer El día de hoy El mayor de los éxitos Y espero que Bueno que toda España Conozca este sabor Y estoy seguro Que también van a salir Fusiones interesantes Con la cocina española Y el ají dulce Muchas gracias 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 Muchas gracias